Hace escasas horas, esta misma mañana, hemos visto un pumpeo bastante sospechoso de Bitcoin. Yo realmente no he encontrado nada en Internet que pudiese dar motivo a este suceso, a esta gran subida, pero es que al cabo de unos minutos después de la subida hemos visto otra vez una caída. Entonces, esto me hace pensar de que algunas ballenas han querido manipular el precio para saltar todos los stop loss, ya que imagino que mucha gente ya está empezando a shortear. Mucha gente estaba apretando el stop loss para así ganar una rentabilidad algo más amplia y ahora mismo me hace pensar de que a lo mejor podemos empezar algún movimiento algo más bajista, el movimiento que habíamos comentado a lo largo de los últimos días. Igualmente, vamos también a tocar algo de actualidad, actualidad de criptos y también actualidad tecnológica porque ya sabéis que en este canal me gustan mucho las fricadas. Os voy a enseñar realmente lo que he encontrado, que es lo siguiente. Un móvil con cámara drone. O sea, ¿cómo os quedáis? El primer smartphone que está implementando este tipo de tecnología. O sea, realmente me parece una maldita locura. Yo cuando he visto esto he dicho, lo ven en el canal porque yo sé que a muchos de vosotros, si os gusta la tecnología, si os gustan las criptomonedas, no creo que tengáis ningún tipo de problema en ver este tipo de acontecimientos. Y sí, sí, efectivamente, pues del lateral de un móvil, no sé si es como de la parte frontal, lateral, tiene pinta que es como de la parte de arriba, donde tendríamos la cámara, efectivamente, pues sale este dispositivo donde podemos sacar un pequeño drone. O sea, a mí realmente estas cosas me chiflan. Yo no sé a vosotros si realmente os chifran, pero que ahora mismo veamos la tecnología que ya está empezando a hacer más que smartphones, utensilios, gadgets, que podemos tener mil cosas en un mismo dispositivo, me parece una maldita locura. Entonces, también por otro lado, os quería enseñar esta noticia, y es que básicamente BNB Chain va a lanzar un programa de Web3 para el desarrollo, o sea, un curso de desarrollo para más o aproximadamente 30.000 estudiantes en Latinoamérica. O sea, últimamente BNB Chain está apostando bastante, bastante, bastante por la adopción y sobre todo para incrementar la base de personas que puedan desarrollar la tecnología. Esto lo hace BNB, o sea, lo hace Binance, lo hacen diferentes exchanges, lo que pasa que últimamente el que más se está apretando esto es Binance y creo que al final es una gran noticia. Y sobre todo porque como más personas estén al tanto de esta tecnología de Web3, mejores productos tendremos, por lo que más personas vamos a captar la atención. Porque tú si al final tienes una base de desarrolladores que realmente no son muy, muy competentes, pues vas a tener productos no muy competentes, más bien dicho incompetentes. Pero si consigues realmente llamar la atención de desarrolladores que a lo mejor no estén interesados en Blockchain o en Web3, que realmente les das visibilidad, ¿vale? Haciendo pues estas formaciones y demás, yo creo que ahí es donde realmente podemos captar a talentos, porque últimamente hemos visto muchas personas que han entrado en el sector, pero realmente son jóvenes, son personas muy jóvenes. Entonces, si esto va a estar enfocado para personas, estudiantes de Latinoamérica, que probablemente sean chavales de entre 16 hasta 20 años, o 22, 24, creo que es una maldita locura de noticia, ¿vale? Obviamente, esto no afecta al precio, no veremos aquí subidas importantes, ni mucho menos, no es la intención tampoco de esta noticia, pero igualmente creo que vamos por el camino correcto. O sea, en momentos donde el mercado está como está, creo que es el momento perfecto para involucrarse en el ecosistema y aprender sobre habilidades que puedan aportar valor. Entonces, vamos a hablar de Bitcoin. Vamos a hablar de Bitcoin porque ha sido muy interesante lo que ha pasado, ya os digo, estaba misma mañana, me he levantado y he dicho que hoy tenemos fiesta, hoy tenemos fiesta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, nada del otro mundo, ¿vale? Lo más importante destacar en gráfico semanal, nos quedan aún cuatro días, pero estamos viendo este rechazo claro, ¿vale? Se está creando pues alguna especie de, bueno, de desaceleración ya, desaceleración semanal. Aquí vimos un doge, aquí vimos una vela pues alcista, pero ya estáis viendo que aquí está teniendo dificultades para el precio seguir. A mí en semanal esto me pinta como que estamos llegando al final del pullback, al menos desacelerando, y esto lo que puede provocar es posibles caídas, ¿vale? Igualmente, si nos vamos al gráfico diario, vais a ver lo siguiente. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso y corrección. Estamos ahora mismo tocando esta diagonal alcista, ¿vale? Que tenemos ni más ni menos que uno, dos, tres toques. Estamos en un punto, donde ahora vamos a ver en gráfico, en gráfico de cuatro horas de una hora, donde podríamos ver una especie de rechazo para hacer un máximo decreciente. Ahora estamos haciendo máximos crecientes, pues un máximo decreciente, y entonces caer con fuerza. Porque ahora mismo estamos rechazando justamente este nivel, que lo podríamos perder perfectamente, porque viendo la debilidad y teniendo en cuenta que esto es un impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, tendríamos que ver, obviamente, pues esa ruptura que estamos deseando. La cuestión es, si todo el mundo lo está deseando, todo el mundo va a acertar y el mercado no funciona así. El mercado funciona siempre con la gente que pierde dinero para que se mueven las ballenas, saben cómo hacerlo. Entonces, de momento, realmente, el dibujo que teníamos escrito estaba aguantando bastante, bastante bien. Realmente, yo aquí os comenté que podríamos detener una subirita, para acelerar un poco todo este movimiento. No lo conseguimos, hicimos el pullback, subimos, consideraría que más o menos ya hemos tocado 0.618, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es caer hasta esos 23.600. Hemos dejado una gran mecha, una gran mecha que, bajo mi criterio, indica mucha fortaleza bajista. Es por eso que yo creo que tendríamos que al menos ir a buscar esos 23.610. Más que nada porque sería un doble suelo. Aquí ya todo el mundo estaría pensando en shortear, ¿vale? Más que nada porque al final estamos en un punto donde ya se están quedando máximos decrecientes, tenemos una clara desaceleración y a partir de aquí, pues, ya podríamos empezar a caer, ¿vale? Pero es lo que os digo, aquí podemos tener una zona de rechazo para volver a ver ese impulso del precio o podríamos volver a caer hasta este punto de aquí y volver a ver un rechazo del precio. ¿Por qué? Pensad que ahora mismo las personas están shorteando, ¿vale? Mucha gente está shorteando y mucha gente ha puesto las posiciones de la siguiente forma, ¿vale? Dejarme que lo ponga aquí. Mucha gente ha puesto el trade así. ¿Qué pasa cuando tienes el trade así? Pues que, obviamente, ahora toda la gente, toda la gente está oliendo esta desaceleración, que vamos a tener, pues, una posible caída porque todo te lo está indicando, pero si todo te lo está indicando no va a ser tal y cual como es porque si fuese tan fácil todo el mundo lo entendería. Entonces, es por eso que yo opto a que aquí podríamos tener, pues, esta subida de nuevo cuando aquí ya podríamos tener esa ruptura y empezar a caer, aquí podríamos tener directamente una subida importante, romper la zona de máximo, o sea, de stop loss, que todo el mundo habrá colocado el stop loss más o menos en esta zona como he colocado yo, llevarse por delante toda esa liquidez y entonces aquí volver a caer y entonces caer desde el punto de 0.618 de Fibonacci. Esto sería el escenario perfecto y ojalá pueda ocurrir porque entonces ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Nos colocaremos aquí aproximadamente stop loss y para abajo, ¿vale? Esta sería una de las posibles entradas que estaríamos valorando. Entonces, ¿crees que realmente aquí ya vamos a volver a subir? ¿Crees que ya caeremos directamente de aquí? A ver, esta es la opción 1. La opción 2 es que en vez de rebotar en este punto, rebotemos en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos una diagonal alcista, ¿vale? Que tiene diferentes rechazos. Entonces podríamos caer hasta este punto, que también coincidiría con toda esta zona de aquí de soporte, caeríamos y volveríamos a subir, ¿vale? ¿Podríamos volver a subir y hacer ese máximo creciente? Sí, ¿vale? También podríamos hacer que básicamente el precio subiese, no conseguiese hacer unos máximos crecientes y hicieran máximos decrecientes y entonces caemos, ¿vale? Estos son los escenarios que estoy viendo yo ahora mismo. O sea, la caída es inminente. La cuestión es saber cómo se va a desarrollar y cómo podemos sacarle ventaja al mercado. Entonces, tener en cuenta que los escenarios que están ahora mismo encima de la mesa son los más claros. No veo otro escenario. No veo que podamos tener una continuación alcista, más que nada porque pensad que tenemos mucha presión aquí. Tenemos una gran mecha y recientemente nos hemos dado cuenta de que el precio ya está muy desacelerado. Se está comprimiendo, le está costando realmente subir. Por eso creo que realmente podríamos tener aquí ya el final de este pullback y a partir de entonces empezar una caída. ¿La caída hasta dónde? Pues buena pregunta. A ver, la caída puede darse hasta zonas que realmente no sé si os interesaría escuchar, pero os podemos ir hasta los 17k. Tengo limit orders para comprar y también nos podríamos ir perfectamente a los 13k. ¿Vale? Si nos vamos a los 13k, oye, yo no lo veo como a los ojos, yo al final lo veo como una oportunidad para seguir acumulando y siempre y cuando confíes en la tecnología, tampoco no pongáis todos los huevos en la misma cesta, diversificar, no todos son criptomonedas. Yo aquí analizo criptomonedas, pero no solamente invierto en criptomonedas, también podéis invertir desde toque, o sea, desde inmuebles tokenizados, podéis invertir también en acciones, podéis invertir también en materias primas, en divisas, o sea, hay muchas formas de invertir y creo que la clave es diversificar todo lo que podáis. ¿Vale? La cuestión es esta, tendremos que vivir un desenlace en este patrón de aquí, no sé si será antes o después, pero la cuestión es que está claro que aquí estamos ya viendo la clara desaceleración y cuando es una desaceleración por naturaleza del price action suele desencadenar luego un movimiento impulsivo y así ahora mismo pues lo que nos tendría que llevar al menos es a esos 19.320. La cuestión es cómo lo va a hacer, cómo va a llegar aquí para intentar arrastrar a la mayor cantidad de personas que se estén equivocando y repito, cómo lo van a hacer pues con todas las personas que ahora mismo estuviesen ya celebrando a lo mejor un pumpeo porque aquí esta subida de aquí ya mucha gente se habrá puesto long a comprar, a comprar, a comprar y que ha pasado pum, para abajo otra vez. Entonces, bueno, hemos limpiado un poquito algunos stop loss que pudieran estar colocados. Yo creo que para realmente reventar todos los stop loss tendríamos que venir en este punto de aquí arriba. Por eso no descarto que vamos a tener una subida que todo el mundo ya esté en euforia. Hostia, pues vamos a ir para arriba, vamos a ir arriba y a partir de aquí cuidado, ¿vale? Porque sobre todo cuando rompes este nivel de aquí luego la gente lo que estará pensando es, ah, si rompes este punto pullback en el máximo anterior ahora actúa como suelo entonces para arriba. Sí y no, tener en cuenta que el price action en temporalidad más alta os está diciendo que esto es una tendencia bajista. Entonces, ¿qué va a confirmar mejor el precio? Una temporalidad de 4 horas un low time frame o un high time frame que podría ser semanal o diario. Entonces, yo me quiero quedar con esto. Por eso os digo que ir con mucho cuidado porque todos los movimientos muy impulsivos ahora mismo, sobre todo alcistas, suelen ser simplemente movimientos para barrer liquidez, y sobre todo para pillar a la gente con los stop loss colocados. Vale, simplemente es esto. Insisto que tenemos divergencia MACD, de momento no hemos visto un repunte. Esto la verdad es que es una noticia que nos hace pensar que aún podemos seguir viviendo ese periodo de tendencia bajista hasta al menos aquí. O sea, es que lo más lógico serían los 17.500. A partir de aquí ya veremos qué ocurre. Pero hasta aquí tendría que ser el punto perfecto. Yo normalmente estoy con BTC Down en Binance, o sea, tengo el token apalancado comprado. A ver si podemos ver una caída importante hasta aquí porque desde este punto hasta ahora es un 25% que no está del todo mal por lo que si tenéis el token apalancado podréis hacer un poquito más. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. un vídeo rápido conciso de Bitcoin y os recomiendo que fuerais a ver el vídeo de ayer sobre todo la parte del inicio porque toqué un tema súper interesante. El vídeo en general es muy interesante pero os recomiendo que vayáis a ver el vídeo entero. Y esto es todo. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.